Mirá, y sí, gracias a Dios salimos campeón de nuevo, venimos con una buena perspectiva de vuelta para este año, a ver la formación de los equipos, estoy mirando porque se armó un tumulto en el fondo, y bueno, esto es lo que tiene de feo el fútbol, es lo más lindo ver el fútbol, o sea, hay jugos roces, hay chicos que vienen a jugar, nosotros hay chicos jóvenes que quieren demostrar el fútbol, y hay muchos roces, se deja jugar mucho, se dificulta mucho la jugada, pero gracias a Dios, bueno, se terminó todo bien. Cambió el primer tiempo del segundo, ¿no? Hubo como más roces, estuvo más funcionado, ¿no? Sí, 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 el segundo tiempo ellos salieron a, o sea, a pegar y esas cosas así, que es feo para el fútbol, a nosotros les gusta el fútbol, que es jugar el fútbol, vistoso, o sea, también se escapa a veces en la jugada fuerte, pero hay que, el fútbol es para jugarlo, yo lo viví así, es para jugarlo, me encanta verlo jugar, y que jueguen los chicos también, porque es algo así, o sea, no es por nada, pero el muchacho este que jugó de DOP, con experiencia que tiene todo, salió siempre a pegarle a los muchachos, o sea, el famoso mala leche que se llama, pero bueno, él sabrá, y los chicos sabrán si dependerá o no, y ahora está peleando fuera. ¿Balance del campeonato ganado el año pasado? ¿Este año, perdón? Sí, este año, fue un balance bueno, fuimos de menor a mayor, con un equipo nuevo, técnico nuevo, Cristian Malente, yo soy el ayudante, estuve anteriormente de técnico con Cabaña, y bueno, qué sé yo, un balance positivo, buenos pibes, tenemos buenos inferiores que están dando su fruto, que hoy el pibe que hizo los dos goles, de los inferiores. Bueno, Pascual, un balance de este triunfo aquí de 25 de mayo, aquí en General Ramírez. Bueno, la verdad que un partido muy duro, venimos de salir campeones, de festejar, nos pusimos a punto para este torneo, pero bien, por suerte se nos dio el resultado, una cancha difícil, pero bien, pudimos dar bien este resultado. ¿Cómo fue diferente el segundo tiempo del primero? ¿Notaste la diferencia? Sí, la verdad que salimos con una buena diferencia el primer tiempo, el segundo tiempo salimos a aguantarlo, a tener la pelota, y bueno, pudimos hacerlo bien, así que, bien, este triunfo creo que fue bueno para el equipo y para empezar bien el torneo. ¿Y el opersonal, dos goles? Sí, bien, muy contento, hace rato que no se me venía dando, pero bueno, contento. Gracias, Paco. Y muy bueno por el equipo.